Hola amigos, aquí yo Bacol con un video para el juego Call of Duty Cold War. Estamos aquí para hacer el logro llamado Tierra Arrasada 2. Esto consiste en volar los camiones y las torres de vigilancia al acercarte al monasterio en conteo final. Algo que quiero que sepan es que son 4 camiones y 6 torres de vigilancia. Esto hay que hacerlo bien rapidito porque cuando nos vamos acercando vamos a bastante velocidad. Quiero que miren si por alguna casualidad no lo pueden hacer. Como siempre les digo, ponen pausa y retroceden al último punto de control hasta que lo hagan. Una vez usted vuele los 4 camiones y las 6 torres, el logro se desbloqueará. Como siempre, espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos. Hasta la próxima mi gente. ¡Gracias!